Hoy finalmente pudimos abrir, felices de haber podido abrir, bueno, el horario que nos permitieron, que estamos felices también porque pensábamos que no íbamos a poder abrir en ese horario, pero bueno, finalmente pudimos cumplir con el horario que veníamos haciendo como jardín, en este caso como talleres. Está bien, contanos un poco, ¿cuál es el horario que pueden abrir? El horario, nosotros abrimos de 8 a 12 y de 3 a 7, las 4 horas que venimos haciendo. O sea, ¿cuánto de la mañana y cuánto de la tarde? Y 4 a la tarde, tenemos algunos nenes que vienen desde las 8 haciendo distintos talleres y tenemos los que entran a las 10 a hacer dos talleres. Cuéntanos, ¿qué edad tienen los chicos que tienen en este momento en el jardín? Y en este momento tenemos nenes de 2, 3 años hasta 5 años, son los que pasan de sala, o sea, que van pasando de taller en taller. Algo más, ¿qué están haciendo los chicos? En este momento están haciendo ritmo, están bailando, que les encanta, por cierto. Cuéntame, ¿cómo se sintieron los chicos de haber vuelto al jardín? ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Cómo los recibieron a ustedes? La verdad que re bien, les encantó poder, nosotros nos asustaba un poco el tema del taller, ¿no? Pero entraron re bien, el tema del protocolo, la alfombrita, el rociarse la ropa, lo tomaron como un juego y la verdad que eso fue muy lindo porque ya lo incorporan a ellos. Y bueno, el estar jugando por ahí, la distancia más que más, tratamos de cumplirla y en el baile se cumple. ¿Esto permite también a ustedes empezar a recomponer un poco su situación comercial? Totalmente, totalmente. Si bien tenemos que tener una reducción de chicos, porque lo que tenemos son grupos pequeños, pero lo bueno es que pudimos volver a abrir, que era lo que necesitábamos después de tantos meses. ¿Cuántos chicos pueden ingresar al jardín de ustedes entre los dos turnos? Y en los dos turnos nosotros tenemos dos grupos, uno es el que está ahora, el otro el que va a venir a partir de las 10. Y bueno, yo a la mañana, si no me equivoco, tenemos 12 nenes. Y a la tarde, más o menos, un poco más, porque son dos grupos de 7 chicos. 14. 14 niños. ¿Están dentro del protocolo permitido? Sí, sí, estamos dentro del protocolo. Bueno, espero que tengan mucha suerte, ya tengamos que hacer notas por otras cosas, no porque estén cerrados. Perfecto, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta lucha de poder abrir.